Hoy es mi primer día de vida, veo tanta gente que no conozco, y mira con tanta alegría, mi primer regalito ha sido unos calcetines muy chiquititos que me trajo mi madre, son tan hermosos. Ya han pasado 5 años desde entonces, veo a mi madre haciendo las maletas, no sé por qué vamos a viajar, pensándolo bien, últimamente no he visto muy bien a mi padre, así que parece que vamos a Francia, pero he estado ansioso por el viaje y ir a ver a mi tío George Everett. ¡Qué felicidad! Ya llevo tiempo aquí en Francia, es bonito, pero me ha costado un poco acostumbrarme. He aprendido a hablar un poco de inglés y un poco de francés, algo que no es fácil. He estado muy cercano a mi tío George, es medio loco, pero me encantaría aprender cosas de él. También tengo un profesor más de matemática, me encanta la matemática, que basa sus clases enseñándonos a nosotros los estudiantes a través de preguntas que nosotros mismos debemos resolver. Él dice que ese método es el mejor método de aprendizaje que podemos tener. Ya tengo once años de vida, nos vamos de regreso a Inglaterra. Mi papá se ha mejorado de la enfermedad que tenía. Voy a extrañar este lugar, ya me había acostumbrado un poco. Llegando a Inglaterra, mi papá, que se me había olvidado, también le atrae mucho a las matemáticas, hizo tan imposible por unirme a un grupo de amigos matemáticos que tenía. Me llenaron y me llenaron de libros, conocimientos, todo lo que pudieron. Yo, obviamente, feliz porque me atrae mucho a esa ciencia. Una de las cosas que me llamó la atención es algo que me dijo el amigo de mi padre. Me dijo que los números eran objetos matemáticos. Me pareció tan curioso que seguí investigando el tema. Me di cuenta que la matemática es algo tan abstracto. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, porque uno, por ejemplo, tiene el número uno mentalizado, memorizado. Sabe que el símbolo de uno, el número uno, es un palito. Pero en la vida real, uno no ve el número uno, por decir, un lápiz, un reloj. No ves el número uno al lado. Es algo que solamente existe en nuestra mente. En mi cuento, me he dado cuenta que a pesar de todo lo que he indagado en las matemáticas y el conocimiento que me han entregado, me he dado cuenta de que todavía tengo preguntas sin resolver. Por esto, he tomado una decisión. Me voy a Italia a ver a mis tíos. Yo sé que ellos me ayudarán a responder alguna de estas preguntas. Aquí en Italia me ha pasado algo tan grandioso. He conocido a George Bull, un matemático famosísimo aquí. Y lo más interesante de todo, y lo que me tiene más feliz, es que ha accedido a ser mi tutor. En algo fantástico que es la matemática. Así que estoy tan contenta. Meses han pasado ya desde ese entonces. Y extraño a mis padres. Así que creo que volveré a Inglaterra. Hoy ha pasado algo muy claro. Ha muerto mi mayor paz, mi mejor amigo, mi mayor admirador, mi padre. Antes de su muerte, le he prometido que iba a dar lo más posible en las matemáticas. Que yo iba a ser una gran matemática. Y es lo que pretendo hacer. Con todo esto, con todo esto, he recordado los objetos matemáticos. ¿Qué relación dirán ustedes puede tener esto? Bueno, como lo dije, los objetos matemáticos son algo que solamente está en nuestra mente. Algo que va a pasar con mi padre, que a pesar de que no esté aquí en la realidad, sé que su conocimiento está en mi mente, estará siempre conmigo. Ya ha pasado tiempo desde la tarjeta. Con George Bull, hemos estrellchado nuestra relación. Y hemos decidido casarnos. Nuestra familia ha sido feliz. Ya estoy esperando a mi quinto hijo. Han pasado nueve años ya desde la muerte de mi padre. Y hoy me deja George. Tengo mucha angustia. Pero ahora no estoy sola. Tengo mis cinco hijos que dependen de mí. Como le prometí a mi padre y a George, seguiré indagando las matemáticas. Como sé, cada ella me gustaría. Hoy me he dado cuenta que mi pasión es enseñar matemática. Desde hace un tiempo, me he entregado un conocimiento a niñas y niñas. Algo muy satisfactorio para mí. También he entrado a la primera universidad de mujeres. No como profesora, pero como bibliotecaria. Algo que me ha servido mucho. He podido interactuar con los alumnos para responder algunas dudas matemáticas. Yo tengo 50 años de vida. Y revisando entre mis cosas, he encontrado los calcetincitos que me regaló mi madre el día de mi nacimiento. Y he encontrado una relación entre el tejido y la matemática. Por esto, he resuelto un gran descubrimiento. Si yo dejo un espacio entre un punto y otro, se forma una curva simétrica acotada. Estará hablando en chino, dirán ustedes. Bueno, sin todo el conocimiento que me han entregado durante estos años, no hubiera podido lograr descubrirlo. A mi, desde 84 años, me he dado cuenta que he cumplido muchas metas en mi vida. Metas que a lo mejor nunca van a ser logradas. Y estoy satisfecho de lo aprendido y enseñado. Creo haber enseñado la matemática de una forma didáctica. Y esperando que mis alumnos descubran la matemática por ellos mismos. Y vean qué maravilloso es el mundo matemático. Bueno, como algún día le dije a mi padre, todo libro llega a su fin. Cada uno estudia su historia. Mi historia termina aquí. Solo me falta decir una frase que me ha estado dando gusto en la cabeza. Y es que, el pensar por uno mismo y averiguar las cosas por nuestros propios medios, dejará una enseñanza que jamás se podrá olvidar. Y es que, como algo era, He es. Yo he pensado. Ni, yo he pensado que me ha estado dando gusto en la cabeza. Y es que preparo, un plan en la cabeza. Gracias por ver el video.